Ya son las 8 de la mañana con 30 Minutos, una conversación súper interesante tenemos en este nuestro último bloque de hoy lunes. Se habla mucho de sostenibilidad, bien digo, tanto en el ámbito de la gobernanza de una empresa, la responsabilidad con los medios y con el medio ambiente, el beneficio que produce hacia la sociedad, pero es realmente algo que se practica. Hoy vamos a hablar de la buena empresa como concepto y sus desafíos en los tiempos que corren. Para esto nos acompaña un experto en gestión de empresas desde la vereda de la estrategia, la ética, la responsabilidad social y medioambiental. Conversamos a esta hora de la mañana con Nicolás Maglouf, él es PhD in Management Massachusetts Institute of Technology, la MIT en Massachusetts, Estados Unidos, profesor emérito del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nicolás, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias Ignacio por tu presentación y gracias por la invitación también y muy buenos días a ti y a tus auditores. Nicolás, le puedo decir profesor también. Nicolás, profesor, como tú gustes. Para abrir el tema, hoy se habla mucho de sostenibilidad tanto en el ámbito de la gobernanza de una empresa, la responsabilidad con el medioambiente, esto lo decía, el beneficio que produce hacia la sociedad, pero la gran pregunta, ¿esto realmente hoy se está practicando? ¿Existe algún concepto para enmarcar todas estas temáticas? Sí, bueno, me encanta que hablemos de la palabra sostenibilidad, porque hay que tratar de entender por qué estamos hablando de esto. Y porque por mucho tiempo y hasta ahora siempre hablamos de que lo relevante en una empresa es tener una rentabilidad, maximizar la utilidad, dicen los economistas. Y sin duda alguna que una empresa que no tiene utilidad desaparece, o que una empresa que no tiene utilidad no puede crecer, no puede invertir en innovación, no puede pagar bien a su gente, en fin. Entonces es muy importante. Y la clave de esto es si tener una buena rentabilidad es lo único que importa. Y lo que hoy estamos diciendo es, oye, no es suficiente, porque eso no garantiza, el que hoy tengas una buena utilidad, no garantiza que a futuro la vas a tener, no garantiza lo que se llama la sobrevivencia, o lo que hoy llamamos la sostenibilidad. ¿Y qué se requiere para la sostenibilidad? O sea, se requiere que te preocupes también de los temas ambientales. Si no hay sostenibilidad ambiental, ¿cómo va a ser sostenible la empresa? Se requiere que te preocupes de los temas sociales. Si no hay sostenibilidad social, ¿cómo va a ser sostenible la empresa? Claro, vivimos durante tantos años en un universo que parecía infinito, pero recientemente nos hemos dado cuenta que el espacio es finito en el cual nos movemos como seres humanos y, por supuesto, también eso lataña a las empresas. ¿Son temáticas relativamente nuevas o esto ya está instalado en Chile? Yo no sé si son tan nuevas, porque del medio ambiente venimos hablando hace ya algún rato, pero fíjate, hay un modelo que se llama del donut, como un Dunkin' Donut, es como una rosquilla, como un anillo, o en Chile mejor como un picarón. Ah, ok. Bueno, esto es una masa redonda y fíjate, tiene un límite hacia afuera, hacia el exterior del anillo. Entonces el modelo te dice, cuidado con sobrepasar tu límite hacia el exterior, que es sobrepasar lo que tú estás diciendo, los límites del planeta, los límites naturales. Es que no podemos tener vida más allá de estos límites del planeta. Y luego, hacia el interior, son los límites sociales. También tienes que tener cuidado de asegurarte de que hay una estabilidad social, de que hay un cuidado social. O sea, te preocupas del bienestar de la gente y te preocupas del bien común. Nicolás, ¿cuáles son las repercusiones en la sociedad y el entorno de llevar a cabo un buen desarrollo y gestión de la sostenibilidad corporativa? Bueno, es lo que acabo de decir, en mi opinión. Es que no podemos tener un país en que nuestro bienestar como seres humanos, como personas, no esté cuidado. No podemos tener un país en que no nos preocupemos, no solo de nuestro bienestar, sino del bienestar de todas las personas. Es que es lo que es el bien común. O sea, ¿cómo puede cada uno de nosotros vivir bien, estar tranquilo y ver que se desmorona al lado lo que pasa con la gente o lo que pasa con el planeta? No, no es ese. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Porque hablamos de sostenibilidad en la empresa. Es sostenibilidad de todo, pero en la empresa. Es porque la empresa tiene una gigante responsabilidad de contribuir al bienestar en el país. O sea, la empresa, yo no me acuerdo los números cuáles son hoy, pero el 75, 80% del producto lo contribuye a la empresa es muy grande. Si se desmorona la empresa, no hay cómo progresar en el país. Por eso lo que tenemos que hacer es cuidar las empresas. Cuidarlas y asegurarnos de que funcionan de un modo que contribuye, por cierto, a este bienestar en el país. Ahora, ¿crees que existe una mala percepción, digo, generalizada en torno al mundo empresarial? ¿Se podría decir que se ha perdido la confianza en las empresas? ¿Estás de acuerdo con este diagnóstico? ¿Y si es así, qué crees que se puede hacer para revertir dicha situación? Bueno, desgraciadamente, más de una encuesta muestra de que la gente le ha perdido el cariño a la empresa. Yo espero que estemos en el proceso de recuperar ese cariño. Ahora, lo que es interesante es que estas mismas encuestas que muestran que nosotros, como ciudadanos, parece que no tenemos suficiente confianza en la empresa, muestran que los trabajadores de la empresa se sienten a gusto en ella, que están bien, que agradecen estar en ella. Entonces, no sé por qué se produce esta distancia entre lo que es una opinión generalizada, por un lado, de la ciudadanía, a lo mejor del cliente, eso es lo que pienso yo, pero muy distinto ser trabajador de una empresa se siente agradecido. Ahora, ¿hay que recuperar este cariño por la empresa? La respuesta es, sin ninguna duda. Si no lo recuperamos, vamos a tener, desgraciadamente, este camino más arduo, difícil, o a lo mejor imposible, de progreso en el país. Cuando hablamos de recuperar la confianza y el cariño por la empresa, sin duda hay un concepto que es interesante, ¿no? ¿Cómo pasar de una organización que es simplemente una empresa a una buena empresa? Y ahí la pregunta es, ¿qué decisiones tácticas se deben tomar para que justamente eso ocurra? ¿De qué debe hacerse cargo una empresa para convertirse en una buena empresa como concepto? Ignacio, me acabas de tocar el corazón. No, lo que pasa es que la buena empresa es un modelo, por así decirlo, de empresa que yo he venido desarrollando hace mucho tiempo, porque llevo 20 años haciendo un curso que se llama Ética y Responsabilidad Social, y que lo empezamos a dictar en la clase ejecutiva de la Universidad Católica con Monseñor Chomali, cuando era todavía el padre Chomali. Después fue Monseñor y ahora es Monseñor, alzobispo. Y bueno, a mí que me ha tocado incorporar la parte más de empresa, porque mi doctorado es del mundo de la empresa, empecé a desarrollar este modelo cuando vi que había que ir más allá de lo que es solo lo que se llama el bottom line, la línea de resultados, la utilidad económica. Entonces, formulamos un modelo que es muy sencillo. Todo el mundo te dice, oye, no es un tema el que tienes que preocuparte en el resultado, son tres. Los gringos dicen el triple bottom line, los tres resultados de la empresa. ¿Y cuáles son? El económico, el social y el ambiental. Y las empresas están midiendo esto. Incluso la autoridad está exigiendo que se midan estos indicadores y estos resultados. Y con esos tres resultados nos convertimos en una buena empresa. No, no. Pero es que no es solo eso. O ese es el desde. Esto hay que medirlo. Pero, ¿qué es lo que acompaña a esto? Bueno, lo que acompaña a esto es también el entorno de la cultura de integridad, el entorno ético. Porque cuando tú te empiezas a preocupar del bienestar de la gente, es obvio que te estás preocupando de lo ético. Claro. Cuando te preocupas del bienestar de tus trabajadores, hay una dimensión ética. Cuando te preocupas de cobrar los precios justos, hay una dimensión ética. Entonces, está en lo ético. Y fíjate, ya llevamos cuatro temas. Los tres, más este. Y hay el último y el quinto, que se habla de la G. La G de la palabra governance, que es del gobierno de la empresa. Porque todo esto, la responsabilidad principal es de las autoridades superiores, que es el directorio y los ejecutivos más altos, desde el gerente general y su equipo ejecutivo. Aquí recae la responsabilidad de avanzar hacia un nuevo modelo de empresa. Y tiene que descubrirlo. Yo no soy quien para dictar cuál es ese modelo. Pero sí puedo invitar a las empresas a ir descubriendo ese modelo. Y cada uno sabrá lo que es propio para su realidad. Oiga, profe. Bueno, sabemos que el próximo día, 19 de junio, restan dos jornadas. Se va a realizar una nueva versión del Seminario Internacional del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Católica. Y este año está enfocado justamente en la sostenibilidad corporativa. ¿Qué nos puede contar, qué nos puede adelantar de este seminario de los panelistas, por ejemplo, que van a ser parte de esa interesantísima conversación? Sí, bueno, este es un seminario que llevamos, a ver, lo hicimos por 20 años con el profesor Hacks, que en paz descanse. Y después de él, hemos querido seguir esta relación con MIT. Y afortunadamente hemos tenido la atención y el apoyo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y viene el profesor Rigubón, no viene en realidad, va a participar a la distancia. Telemático. Va a estar en Perú, va a estar al lado nuestro, pero no alcanza a llegar por sus compromisos. Pero va a participar con gustos, como siempre. Después voy a dar yo una charla, voy a contar un proyecto que hice de la buena empresa, que lo hice con el Instituto Ingeniero. Y que participaron 20 autores en el proyecto. Y estoy invitando a dos de ellos a un panel y a un tercero a un panel que va a ser solo a la parte online. Y luego tenemos distinguidos profesores nuestros y expertos en un panel que es más del mundo de la sostenibilidad ambiental. Entonces va a ser un lindo seminario y un lindo homenaje, digamos, a los que nos han acompañado las veces anteriores. Cuando hablamos, profe, de pasar de ser una empresa a una buena empresa, ¿cómo quienes nos están escuchando pueden inscribirse a este seminario y justamente proyectar, aprender e instruirse para hacer esa fase de crecimiento para la suya, para su empresa? Sí. Bueno, hay varios sitios en los que se pueden inscribir, pero hay uno que es muy sencillo de memorizar, que es en Instagram, que es arroba ingeniería industrial guión bajo, perdón, UC debe ser, déjame chequear eso, guión bajo UC. A ver, lo voy a buscar en mi Instagram. A ver, déjame chequearlo. Así me puedo inscribir al tiro yo. Arroba ingeniería industrial guión bajo UC. Sí, eso es. Industrial guión bajo UC. Eso. Eso es en Instagram, me dice que es lo que funciona. Acá está, ingeniería industrial guión bajo UC. Sí. Perfecto. Esa es una forma rápida de poder inscribirse, mandándonos un mensaje directo. Rápida de entrar en la información, inscribirse. Y hay una, se puede asistir online, que está en el Campo San Joaquín, pero también, perdón, se puede asistir presencial en el Campo San Joaquín, pero también vamos a tener transmisión simultánea online de alta calidad. Perfecto. O sea, para todos. Este es donde estés. Para todos. Está abierto y es gratuito. Es para todos. Oiga, profe, bueno, le quiero agradecer por esta conversación y me quedo con este aprendizaje, ¿no? Los tres ejes fundamentales de cualquier empresa, pero los cinco ejes que ya tienen que ver con el entorno y con la ética en el momento de proyectar el diseño y la comunicación con los trabajadores o con los colaboradores y de esta forma caminar hacia convertirnos en una buena empresa. Sí. No sé si, Ignacio, por lo menos hubiera querido transmitirte que ser ejecutivo hoy día es una alta responsabilidad y es tremendamente difícil. Y por eso es que hay que agradecer también a los ejecutivos que hacen su trabajo pensando en equilibrar todas estas dimensiones que es complejo. Tal cual. Y lo que nos dice, profe, que es relevante es volver a tener a las empresas en el lugar, en el sitial, ¿no? Que se merecen en función del progreso del país. Absolutamente. Fundamental hoy para una sociedad como la chilena. Sí. Yo que he conocido de cerca a las empresas, tengo gran admiración por su trabajo. Y por ningún motivo quiero decir que son perfectas o que de repente hacen cosas que están muy mal y que deben ser puestas en evidencia. Pero el gran promedio no es así. Hace un tremendo trabajo y el país necesita a las buenas empresas. Nicolás MacLuff, Ph.D. in Management, Massachusetts Institute of Technology, el MIT de Massachusetts en los Estados Unidos, profesor emérito del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias por conversar hoy con nosotros en Cuatro Cabezas. Gracias a ustedes, Ignacio, por la invitación. Ha sido un gusto. Y mucha suerte con el seminario que arranca mañana. Así será, si Dios quiere. Gracias.